Pero no se pudo, no se pudo salvar porque no había una ambulancia, no había un oxígeno en ese clínico, no había un rocefín, que lo tuvimos que comprar revendido. Todo fue a raíz de la puta vacuna, él no tenía nada, él estaba sano. Y en menos de 15 días se me deterioró, se me murió, en buenas condiciones, súper tristes, lo teníamos aquí en la casa, yo y yo fuimos a llevar para el clínico, no vi ni siquiera que viniera a buscarlo y yo, no llamo, ¿de qué manera? ¿de qué manera pedir ayuda allá? Lo peor, lo peor que se puede vivir en la vida de esto, yo quise la muerte, yo el que no es mejor a mi padre. Dios mío, yo no sé qué tiene que pasar en este país, son nuestros seres queridos, los que se están muriendo, nuestras familias, son miles de personas diariamente que se mueren, personas que uno conoce, ya no es un desconocido, ya no es un extraño, son nuestra sangre, y vamos a seguir muriéndonos, y vamos a seguir perdiendo personas, y nadie hace nada, nadie hace ni pinga, yo estoy desesperada, porque será mi papá.